...de ministros y ministras del Poder Ejecutivo... ...estamos transformando la realidad para avanzar hacia... ...el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...por un problema personal del señor gobernador... ...y la ciudad a la firma del Acuerdo Federal... ...ha quedado así suscrito el Acuerdo Federal... ...y lo borrado y lo...